Los collages de Jorge Rodríguez Terebrela sorprenden porque realmente se asientan sobre lugares como los museos en los que parecen que son estáticos, que no es verdad, porque los museos son espacios vivos y él los llena de magia, es un mundo onírico de personajes que va recogiendo y va aumentando la calidad de la percepción del espacio poniendo objetos que son realmente extraños cactus, mariposas, con todo ese metalecuaje que conlleva, con toda esa iconografía Jorge se muestra barroco, es un hombre que intenta llenar los espacios, no le gusta lo vacío pero a la vez hay una sensibilidad en el que deja respirar a ese museo otorgándole valores, sensaciones Jorge deja en sus obras el impacto de la naturaleza, de una naturaleza canaria donde él nace y que ya otros pintores han utilizado, sobre todo Néstor y César Manrique por eso Jorge tiene su marca de identidad utilizando a cada uno de estos objetos animados, vivos porque el cactus es un ser graso, duro, pero de una gran belleza y lo deja patente en cada uno de sus piezas es su marca de identidad y es su manera de decir vengo desde el Atlántico, vengo desde el África de Jaca Jorge interviene en los museos porque son espacios a los que él necesita acudir son espacios de soledad, de esparcimiento en esa soledad porque es necesario encontrarse con la obra del pintor y se ha encontrado con Néstor, se ha encontrado con otros espacios museográficos tanto en Gran Canaria como en Tenerife o en Lanzarote, la Fundación César Manrique o el Museo Néstor, el Museo Padrón, el Museo Padrón y un número considerable de museos internacionales como puede ser el Museo del Padre o el Museo del Luz que son informes, probablemente, dentro de la museografía internacional pero que él necesita acudir a ellos para otorgarles otra identidad gracias 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 gracias